Yo de morrito me gustó la vida buena Rifando ando por tu cansa es como suena Mis anjuditas me cuidan malas y buenas Aquí la suerte la tiene quien nunca aprenda Haciendo buena feria, efectivo Pura buena vida me la rifo Me gusta asomarla al 100 simón Acá en el gabacho soy quien soy Haciendo buena feria, efectivo Pura buena vida me la rifo Me gusta asomarla al 100 simón Acá en el gabacho soy quien soy Ando al millón sumando en la noria de ojo caliente Rifada hasta mi suerte, sanjuda me cuida siempre Antes no tenía nada pero solo fue de un rato Me vine pa'l gabacho y mi vida fue cambiando Yo soy el Diego, ando al vergazo Haciendo feria, las cosas a mi manera se hacen a la verga A mi corte dadando, rifándola sin miedo No le temo yo a nada, humildad cargamos Pues como no, siempre firme con la fe de Dios A mi familia la ayudo, no la dejo abajo No sé lo que se siente estar abajo y no tener nada Agradecido a quien ayuda y nunca me dieron la espalda En mi moto 150 la navego al millón Por agua es caliente donde la navega este morro Acá en mi cuadro la rifan todos Soy bueno pa'ludo, argazo, no le temo, no le corro Haciendo buena feria, efectivo Pura buena vida me la rifo Me gusta asomarla al 100 simón Acá en el gabacho soy quien soy Haciendo buena feria, efectivo Pura buena vida me la rifo Me gusta asomarla al 100 simón Acá en el gabacho soy quien soy En la Kansas City Con el vello siempre zumbando Y con mi jefito que nunca me ha dejado abajo No ocupamos de envías Sin salas y se para un lado Solo deja los reales que conmigo han estado Yo no busco broncas, pero si busca encuentra Y un tiro nos damos al que ande de boca suelta Callando bocas con mi logro lo resuelvo Puro gancho, bien firme, es igualito como el canelo Lo que tengo lo merezco porque al chile lo he ganado Ya no me falta la feria, lo deja, sigo contando Al chile como la pegamos Lo fin de semana dando el rol con to' mi cuadro Yo de morrito me gustó la vida buena Refando, ando por to' Kansas como suena Me hacen juguitas, me cuidan malas y buenas Aquí la suerte la tiene quien nunca aprenda Haciendo buena feria, efectivo, pura buena vida Me la rifo, me gusta zumbarla al Chien Simón Acá en el Gabacho soy quien soy Haciendo buena feria, efectivo, pura buena vida Me la rifo, me gusta zumbarla al Chien Simón Acá en el Gabacho soy quien soy Te quedo raza Ey Especial dedicación pa' mi compa El Diego Sánchez Yeah, yeah Saluditos para todos los de la Noria de Ojo Caliente Ey También saluditos para el bello y pa'l cali, pa' tus carnales Ey Pa' sus primos, sus tíos Pa' el Mario de la Barber Y el Borras Un saludo a T Pa' todas sus familias Aquí andamos albergados Yeah En el cabello En el diseñador de la Che Un saludo a T Un saludo a T